Nuestra bandera de nuestro querido Entre Ríos, nuestra bandera de nuestra querida Argentina, donde damos comienzo a esta edición de la fiesta. Estancia San Ignacio, trayectoria de historias, siguen vivientes en los pagos de victoria. Donde un puñado de amigos, familias, se han unido para seguir defendiendo la tradición. Gracias cada uno de los tropilleros que han dicho que sí para un día de patria y de tradición. Y ahí los vamos recibiendo con un fuerte aplauso el reconocimiento para estos hombres que han decidido reabrir la puerta de esta estancia. Seguir conjineteada de esta edición de la estancia San Ignacio. El aplauso merecido para vos, Bencina, para vos, García. Gracias por seguir defendiendo lo nuestro. Y ahí los vemos echado por delante de la sangre joven que acompaña a la gente. Tantas historias tendremos para ir conociendo durante el día. Pero qué lindo ver la sangre joven que acompaña a cada uno de los protagonistas de la fiesta.